Ok, capítulo 1 fue lo de Huggy Wuggy, luego fue la Mami Long... Longless, creo que era, ¿no? Y el capítulo 3, Deep Sleep. Ese es el que toca. Oh, ahí sí funcionó, ¿eh? Está muy alto, una disculpa, bajen el volumen. Ok, aviso. Un pequeño porcentaje de la gente experimenta epilepsia y ta-ta-ta. No sabemos. A ver, momento Lore. ¿Qué hora es? ¡Hora de jugar! ¡S-M-I-O-L-E-L-T-O-R-V-J! Ok. Terror con VHS. Como que está de moda. Smiling Creators. O sea, como criaturas sonrientes. No sé qué significa eso. El viento da mucho miedo. Están como los ositos cariñositos. No puedo dormir. Oh, my little pony. Estaremos bien, lo prometo. El viento parará. Eso creo. Ey, ¿quién me llama? Ah, what the fuck. ¿Qué mierda? Ok, si ese es un dibujo infantil da mucho miedo. Mira, se durmieron. Creo. Por si acaso, checaría el pulso, ¿no? Todos conocen a Huggy Wuggy y Poppy Playtime. Pero, ¿es seguro el último juguete de Playtime Co. para sus hijos? Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co. Las criaturas sonrientes. Una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre. Ok. Pero ahora ambas enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco. Este es Katnab. Ok. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y parece bastante inocente. Aún así, padres de todo el país reportan que sus hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. Y a su lado, un pequeño, sonriente, muñeco de Katnab. Bueno, eso no es culpa de la compañía tampoco. La controversia en alza, Playtime Co. anunció que retirará todos los juguetes de Katnab de la línea Criaturas Sonrientes. Ok. Y ya han quitado su imagen de todo material... Oye, igual las demás están creepys también. ¿Podrá desaparecer así de fácil? La causa exacta de estos incidentes es desconocida, pero solo una cosa parece ser evidente de aquí. Quiero un peluchito de Katnab. Sus hijos no están seguros con Katnab. Oye, están que se lucen, ¿eh? Me ha gustado esta intro bastante. Está cool. Ok. Me gusta que esté doblado y subtitulado y todo entendible esta gota. Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¡Ay, mierda! Se está cerrando esto. ¿What? Eh... A ver. ¿Por acá? Supongo. ¿No? ¿No? Tiene sentido, ¿no? ¿Para mí? Supongo que sí. Busca objetos de los que puedas tirar manteniendo. ¿Acá hay una escalera, no? Ese. Ok, ya me había olvidado de estos controles. Dale. What the fuck? Bueno, comencemos fuerte. Ok, empiezan los puzles. ¿Dónde me voy a demorar dos horas? Probablemente. ¿Qué pasó? Woo. Son como prensas. Ok. Eh... Eso cuando sube me mata. Mira, ahí hay una mano. Ah, me tengo que tirar nada más y ya está. Cinco horas para pasar un puzle. A ver, me lo voy a pasar a mi ritmo. Sé que mucha gente le tiltea. Pero me lo voy a pasar a mi ritmo, ¿ok? Creo que ya todos lo saben. Ya no voy a hacer speedrun. Oye, qué bonito se ve, sinceramente. Dale. Por lo que puedo entender... Por lo que puedo entender... Catnap fue el muñeco que sacaron de la venta. Pero eso no explica por qué ahora es como monstruoso. Oye, ¿saben qué es lo que va a pasar también? Que el Catnap este... Los puestos de piratería estarán felices, hueón. Porque ya tienen algo nuevo que explotar. No sé si han visto, pero... Los Kugi... Ujugiwugi... Los Skibri Toilet y esas cosas... ¿Cómo los piratean, hueón? Y sacan peluches de todo. Ahora el Catnap va a ser la nueva moda. Demandable. Mi primito se lo va a comprar. ¿La cochón se lo va a comprar? Tiene un peluche de todo y chica. ¿Qué es eso, sangre? A ver. Timing. Sale ese, sale ese, sale ese. Me quedo en esa plataforma y luego voy para adelante, ¿no? Dale. Easy. Lo hago yo. ¡Salto! ¡Mierda, casi! ¡Mierda! Ok. Soy mal largo haciendo parkour en este juego. ¿Qué hago? ¿Me paro acá? Salto, 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 salto. Todo bien, todo bien, todo bien. Salto, salto. ¡Parkour! Ok. Quería ver cómo era la pantalla de muerte. No me acordaba cómo era. Ok, es una pantalla en blanco. Bueno, ¿se les acabó el presupuesto ahí o qué? Hermano, soy malísimo en el parkour de este juego. ¿What the fuck? Y eso que estoy corriendo, ¿eh? Ok, salto, salto, salto. Pero póngame el parkour en Minecraft. Ahí soy bueno. Aquí no, aquí no. O en Roblox. Salto, 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 salto. ¡Uah! Se lagueó. ¡Ah! ¿Ese era catap o mommy? Ah, no, espérate. Mommy se murió, ¿no? Mommy long. La mamá esa. ¿Logró asalarlas? Dale, a ver. Click, click. Salamos. ¡Vámonos, mentira! Ok, hay que darle a la vez. ¡Vámonos! Me agacho y entro. Oye, pero por acá no entró. No, se fue para arriba, ¿no? Ah, mira, se fue para allá. Ok, la agacho. Algo cargó, creo. La electricidad. Ok, los puzles. Bloca la batería en el enchufe para suministrar energía. ¿Así? No. Ok, está raro, pero se entiende. Oye, ¿y esto? Playtime lemonade. Bueno, bueno, bueno. Comenzaron cosas cochinadas. Los creadores del juego saben cómo vender. Saben cómo hacerlo. Que no son estúpidos. Yo también me quiero divertir. ¡Mano! ¡Mano! El real mano. Hola, buenas. Ah, no se cierra. Ah, ya me acordé de este, men. Tú le dabas y empezaba a hablar, ¿no? Soy Booba Booba fan. Oye, te recuerdo. Sí, yo también. ¿Te acuerdas? Bueno, pero... Los elefantes siempre recordamos. Ok. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? A ver, dime. Probablemente que maté a Mommy. Oye, qué interesante recuerdo, ¿eh? Yo no lo recordaba, ¿sí? Ah. ¿Están llamando? Ah, ¿aló? Sigo la sangre como en Outlast. ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas? Sí. ¿No sabes dónde ir, no? No. No quiero que mueras. ¡Tú eres la niña! Así que te ayudaré. Ok. Mira esto. Fíjate en el tubo en la pared. ¿Ya? Puedes usar esa batería para abrir la puerta. Ok. Hola. Oigan, deberían ponerle aceite a sus puertas. ¡Ah, la mierda! ¡Oh, el tren! ¿Tú hiciste eso? Yep, en teoría. Supongo que ahí te encontró, Katnab. Sé que seguro no te agrada Bobby por no dejarte escapar. Pero ella te necesita. Nosotros te necesitamos. Eres nuestra misión. Juntos podemos salvar a mucha gente. Incluyéndote. La guardería está adelante. Es el hogar de Katnab. Una de las criaturas sonrientes. ¿Qué? Antes había ocho de ellos, creo. Ahora solo está él. La guardería es su iglesia. ¿Asegura que solo está él? Sus tierras de Katnab. Lo que él quiera que sea. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. Ok. Ah, y por cierto. Me llamo Oli. Oli, Oli. Un placer conocerte. Un placer conocerte también, Oli. Oli, Oli. Oye, como que deberían limpiar, ¿no? Tiene un poquito de sangre. Creo yo. No, güey. Momento es nada. Referencias. Pues hay que traerle energía, supongo, pues, ¿no? Oigan. Un poco de aceitito en las puertas. No estaría mal, ¿eh? Suelta la manija y gira el rayo con Q y Y. Ah. Apunta el rayo a la entrada de energía mientras la fuente de energía... Y dispara. No entendí ni mierda. A ver. Ok. Eso lanza mi mano. Ah. ¿Qué mierda hice? No tengo idea, bro. Ah, mierda. Ok. No entendí qué hice, sinceramente. O sea, mano aquí. Mano aquí. Pero, ¿por qué funcionó? No tengo idea. O sea, pongo mi mano ahí y la mano da la vuelta a esto y sale por acá. Pero este mecanismo es súper estúpido, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué funciona así? Qué mierda. No entendí. Ok. Es que es muy estúpido. ¿Por qué no lo haces directamente? Ya, ¿sabes? Adulto de 22 juega versus juego PG8. Tengo 21, mierda. Todavía no tengo 22. Chat, ahorren para mi cumpleaños 22. Es en cinco meses. Digo, en cuatro meses. A ver, tú. Chica. No. Eres chica. Chido. Ok. Ok, chido. ¿Ah? Oigan, ¿pueden dejar de gritar en el micrófono, hijos de puta? Hola, soy Keke en Chiquen. Hola, momen. Imagínate esto, pero todo remodelado, sin sangre, ni cucarachas. Está bien bonito, ¿no? ¿Quién tiene un teleférico en su compañía de juguetes o en su fábrica? Bueno, estamos viendo eso. Ah, mira, sí se está moviendo. Hola. Hola. Mi nombre es Elliot Ludwig. Hola, Elliot. Cuando ves el mundo de hoy, ¿qué crees que necesita más que todo? Paz. Le pregunté a muchos. ¿Dinero? No tengo suficiente. Entendimiento. Nunca lo tengo. Fe. El hombre común la ha perdido. Cada respuesta era diferente. Quizá podía haber cierta verdad en cada una, pero creo que les faltaba algo. ¿A dónde mierda estamos yendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué the fuck? ¿Es una cueva? Playtime. Tenía un mensaje, ¿no? Luke decía mira a un lado, creo decía. Para mi alma, que ser la razón de la sonrisa de los niños. ¿What the fuck? El lore se va a ir a la mierda, ¿eh? Esto ya deja de ser una fábrica. Es uno de los círculos del infierno. Es el nether de Minecraft. ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué mierda? Por eso es que con un enorme placer, como fundador de Playtime Coe, les presento. La guardería. La guardería. ¡Ah, es verdad! La guardería. Es una escuela. Un patio. Un hogar. Nuestro propio ecosistema debajo de la superficie. Ok. Un centímetro y detalle dedicado a la sonrisa de los niños. Sus profesores y consejeros, madres y padres. Pues no está mal, ¿no? El día que puedan ver eso en ustedes. La guardería traerá felicidad, inspiración y sonrisas a todos quienes entren por sus puertas. Se ve tétrica ahorita, pero pues con todo prendido se ve bien, ¿no? ¡Es Garden of Fan Pack! ¡No, güey! ¡El multiverso de los Gotti! Oye, qué bonito. Con la musiquita lo acompañan bien, ¿eh? Suenan pajaritos artificiales. ¡Bien, mierda! ¡Ya, ma! Estoy disfrutando de un momento nosálquico. Soy yo de nuevo. Hola. Oli. Lindo lugar, ¿no? Sí. Los niños vivían aquí. Míralo ahora. No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Vea las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave ahí abajo. Dale. Pero déjame explorar un poquito, ¿no? Que está bonito. Oye, qué buen ambiente. Qué buena construcción. Igual está súper raro, o sea, si esto, basándose en que es real, ¿no? Está construido en una cueva enorme que parece el infierno. Está bloqueado. Pues no sé yo, sinceramente. Pero, o sea, no sé si dejaría a mi hijo, ¿sabes? Pero pues entiendo... Entiendo, entiendo que se ve bien ahorita. Tiene como una estética de backrooms, ¿no? Porque es artificial. O de Truman Show también. El cielo falso, las nubes. Pero sí, todo como muy infantil. A ver. ¡Eh! ¿Pasó traducir esto? ¿Qué pasó acá, eh? Hola, soy Bobby Berha. ¿Sabes cuánto te amo? Tú eres el osito, cariñosito. Hola, soy Bobby Berha. ¿Sabes cuánto te amo? Hola, 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 hola. Soy Bobby Berha. Así que va a mandar un mensaje malo después. Dog Day. Dog Day dice, atrapa. Ok, es el perrito, ¿no? Dog Day dice, atrapa. Es un orfanato. Sí, sí, sí. Dog Day dice, atrapa. Oh, co, 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 co. Atrapa. Hola, soy Piggy Piggy. A comer. Piggy Piggy. A comer. Ok, tú eres la cerdita, ¿no? Hoppy Hopscosh. Qué mierda. Oh, ese se parece a... ¿Cómo se llamaba este dibujo, hermano? Ah, del perrito que pasaban. Soy Hoppy Hopscosh. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Soy Hoppy Hopscosh. Counter dice, no, weón. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Counter Stine y Vicky Palami. Hola, soy Cresticón. Oh, oh, hola, hola. ¿Me ayudas a pintar? ¿Por qué hablas como VTuber? Hola, soy chica U. Oh, 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 hola. Estoy muy UNU. Ok, no sé si me falta... Ah, mira. A ver si lo vemos. ¡Ven debajo de la estatua! Que sí, mierda. Vale, pues bajamos, ¿no? Oye, acá, ¿qué pasó? Se cayó una nube. ¿Esto es de metal? ¿Son unos imbéciles? ¿Cómo va a ser de metal? Debería ser hecho como algo súper liviano, ¿no? O lo van a hacer de este material algo súper peligroso. Los más listos. Aria restringida, dice. Yo no debería pasar por acá. Yo no puedo estar acá, boludo. Ok. ¿Meto mi brazo por ahí? Oh. ¿Una llave? Ah, me la iba a mandar, es verdad. Me había olvidado. Ok, tienes la llave. La pregunta que seguro te haces entonces es... ¿A dónde va? Bueno, vuelve para atrás. Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. A la izquierda del teleférico que me trajo aquí abajo. Dale. Oh, entendido. Ey, 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 ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Una abeja perro furro? ¿Qué mierda? Esta es la zona de producción de gas. El corazón del malvado sistema de la guardería. Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica. Se llama el humo rojo. Ahora mismo, todo va hacia la derecha. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar. Pero creo que puedes lograrlo. Te llamo cuando termines. Creo que me tienes demasiada fe, ¿eh? Hola. Uy, él es catap. Mierda. Ah, tú no tienes doblaje. ¿No aprendiste a comunicarte o cómo? Bueno, si eres diferente a tus hermanos, ¿eh? Si saliste dañadito. Oh, qué mierda. ¿No hice nada más? A ver. Vamos a poner esto por allá. Ok, esto abre esto. Y acá hay para poner otro VHS, pero está rota la pantalla. Ah, mira, acá hay uno. Aumento Lore más Lore. ¿Es una mano o no? Sí, no, es una de como mi mano. Mira, ahí está el reflejo. No, no tengo cara, huevón. Soy un... ¿Soy un stickman? What the fuck? Lore. Lo debía haber puesto en la otra pantalla, en realidad. Prototipo funcional. Graphpack 2.0. Longitud del cable extendido. Ah, mira. Es como una mejora. Cambiar de manos es fácil. Hay una mano morada. El prototipo tiene propulsores de aire. ¿Para volar? ¿O por qué? Para evitar grandes caídas. Ah, ok. Como para amortiguar. Como un waterdrop. Pero cuidado donde caes. Claro, si caes en pichos, pues... GG's. Ok. Thank you. Puse el graphpack 2.0 con cautela. ¿Este es el graphpack? No me jodas, sí. ¿Qué hora es? Hora de jugar. Presiona dos. Y hay la rara para cambiar de mano. ¡Oh! What the fuck. ¿Para qué sirve esto? Ah, mira acá. A la mierda. ¡Oh! ¡Qué piola! Ok. ¡Pum! Para llegar a otros lugares. Ok. Momento por cubrir. ¡Atención! Ah. ¿Quieren que haga un salto de fe? No está fácil. Es ¡Pum! No es así. Oigan. Un poco más de presupuesto en las animaciones de muerte, ¿no? Creo que se muere... Es más impactante cuando mueres en Roblox. ¡Ah! ¿What? Ah, no me la conté. Sí llegas desde acá. Ah, o sea que tengo que aprovechar los espacios. Ok. Eso está interesante, ¿eh? Pues de ahí creo que sí llego, ¿no? ¡Pum! No me salió. Dale. Vente, vente. Jala esto. ¡Pum! Ya está. Pues debería llegar normal. Sí, ya está. Dale. A ver, una escalera. Acá necesitamos pasar. Pues hay que jalar esto más, supongo. Para pasar con esto, ¿no? Tendría sentido. ¡Uah! Ay, no. Otra vez esta mierda. Ok. Ahí hay un rayo. Ahí está lo de la mano. Y acá está lo de la energía, ¿no? A ver, se viene el momento de dolor de cabeza. Esto apunta ya que está cerrado. Eso sí o sí va ahí, ¿eh? Pues esto debería funcionar, creo. Nice. Ok. Y ahora debería abrirse eso, ¿no? Ok. Ahora sí. Dale. No, no, no. Quita la mano. Ahí. Necesito conectar los tres. Desde el uno. A ver, espérame. Ok. Ok, ok. Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ahí. Ahí. No, 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 no. Soy un estúpido. Ahí. Ahora. Dale. Un poco complicado de entender, pero bueno. Más o menos. Y ahora ya tiene energía. A ver, ¿qué pasó acá? No hay señal, pero... Ah, se abrió esto. Dale, genial. Ahora que la energía llegó acá, aún me faltan dos cables. ¿Por qué tienen sangre los muñecos? Monitorezado del generador online. Ok. Todo se está yendo en medio. Sin energía. Ay, la mierda. ¿La cagué? Puede ser que la haya cagado. ¡Oh, le guíame! Me perdí un poquito. Oh, no. Alguien cortó la energía. Ok. Le envío otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. ¡Buena suerte! ¿Crees que vuelva a lo principal? No dijo se cortó. Dijo alguien. Ah, la mierda. Bueno, me gustaba más cuando estaba todo iluminado. Eso lo digo. Así como detalle. ¡Ah, qué miedo! ¡Ah, qué miedo! Amigos, ayúdenme. Dime algo. Ah, bueno. Es claro, no hay energía. Sería raro si me hablara, de hecho. Y la primera me la dejaste acá, así que... ¿Dónde está? Ah, qué susto. Pero avisa, mierda. Está todo prendido en la casa. ¿No que no hay electricidad? Buenas. Bueno. Se convirtió en Resident Evil. Buenas, buenas, muchachos. ¿Alguien quitó la electricidad? No se hagan lo gracioso, por favor, eh. No me gusta mucho esa broma a mí. Hola. Ay, una foto de una niña, de verdad. No era un dibujo. A la mierda. Pues supuestamente este gas era malo, ¿no? Es muy estúpido entrar ahí. Bueno. ¡Ay, mierda! No veo nada. Ok. Supongo que tengo que correr, ¿no? Porque acá me muero. O me empiezo a reír. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. X, ja, ja, ja. X, ja, ja. QW, QW. Ah, la mierda. ¿Qué pasó acá? ¿Y si es gas alucinógeno? Porque los niños tenían pesadillas. No se reían. Hay que ver qué puerta es verdadera. Acá me van a asustar. Pero es evidente que me van a asustar, eh. Más obvio no puede ser. Es que es increíblemente grande esto. Me quitaron mis manos. No tengo mis estos. Hola. Tres. Dos. Uno. Espérate, miniatura. ¿Qué? Happy and fun way was it love. O sea, felicidad y diversión. ¿Es la forma de amar? ¿Es su forma de amar? ¿Algo así? Oigan, fuera de jodas, eso sí está más turbio que los anteriores doce. Solo por el ambiente. Porque pues es una casa. Voy a ir derecha, aunque soy zurdo. Yo hubiera preferido a la izquierda. Ok. Debe ir a la izquierda. De un niño en la finca del fallecido, Elliot Ludwig. El aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company. En este momento, la identidad del niño aún es desconocida. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. ¿Qué mierda? Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. ¿Qué mierda? Tantos órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima. Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte. ¿What the fuck? Izquierda. Hay como rasguños en todas las paredes. Yo escuché las noticias antes de irme al colegio. Ay, mierda. Estamos en un bucle, ¿no? Es repugnante. Elliot Ludwig fue un gran hombre. Y quienes lo conocieron saben que no era una persona violenta. Mucho menos lo que ahora afirman otros. Tenía un profundo amor en su corazón por niños como este. Haciendo que las acciones de quien plantó este cuerpo fueran aún más enfermas. Esperamos limpiar su buen nombre tanto ante el público como ante los ojos de la ley. Sigan sintonizando para más. Sigan viendo, sigan viendo. Permanezcan sintonizando. No puedo correr, ¿eh? Aló, buenas. No puedo abrir ninguna puerta. Está un poco alto el telefonito, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Ahorita lo atiendo. Hola. Tienes que huir. Eh... ¡Ah! Que me digas eso. Cuando me dijiste que tenía que entrar a la casa, no sé yo, ¿eh? Niña de mierda. ¡Catnap! Vamos a dialogar. Mides como seis metros. Tipo... Obviamente me vas a ganar. Ay, catnap, catnap. Te mostraré cómo corro. Ah, no puedo correr, ¿verdad? A pesar de las afirmaciones de Playtime sobre la inocencia de Ludwig, muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa mostrada en las décadas anteriores dan mucho de qué pensar. Cuando se les preguntó, los vecinos de Ludwig indicaron que a menudo regresaba a su casa en horas extrañas de la noche. Y se marchaba antes del amanecer. Mientras que algunos creían que estaba enfermo, otros creían que... No te muevas. Quédate. ¿Qué? ¿Ok, ok? ¿Me quedo quito? ¿Me quedo quito? ¿Me quedo quito? ¿Qué mierda? Lo que es seguro es que una gran batalla legal se aproxima. Me quedo quieto, me quedo quieto. Me quedo quieto. No toco el mouse. ¿Eres inocente o no es inocente? No entiendo. Sigan sintonizando. Sigan escuchando. ¡Pongan reggaetón! Ay, no hay camino. No pasa nada, voy por ti. Eres un peluchito, mierding. Eres un peluchito, no me das miedo. ¡Ay, hijo de puta! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! No hay absolutamente nadie. No es mi casa. Yo no abro desconocidos. Hola, Katnab. Ahí voy por ti. No tengo miedo. Me quieren mostrar lore, yo lo sé. ¿Qué dice? Will. No. Will. La culpa te sigue. La culpa te persigue. Pues yo no. Yo solo me metí a la casa. La culpa te seguirá a ti, no? ¿No hay salida? Ah, no. ¿Qué mierda? Ok. Está jugando con mi mente. Es el gas. Es el gas. Es el gas. Sí, es un bucle. Es evidente. Katnab, no me toques la puerta otra vez así. Respeta, por favor. Más despacio, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué suena? ¿Hola? No sé yo si acercarme a ella. Ah, la mierda. Me van a matar. No quiero girar. ¿Para qué vine aquí, huevón? No tiene sentido. Dale, giro la de tres. ¡Tres! Ah, what? No hay nada. No puedo pasar. Ni agachado. Esto es muy PT, ¿eh? ¿Qué pasó? De la nada se volvió PT de golpe, huevón. Era un juego infantil esta mierda. Le hacen fanfics con Garden of Bambam y así, mierda. De la nada, huevón. Un momento de su terror así de golpe. Jajos de puta. Ya, screamer, screamer, screamer. Tres, dos, tres. Despierta. 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 Así hizo Kano. Despierta. 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 Nada es real. Tú no eres real. Despierta. Hermano, no veo ni mierda. La mejor decisión fue subirle el brillo, ¿eh? No veo nada, huevón. Eso no es real. Estoy en un sueño. Catnap son los amigos que hicimos en el camino. Yo lo sé. No, son niños como jugando, ¿no? Acá hay una cinta, pero... Ah, mira, acá hay una cinta. Momento Lore. A ver. Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Claro. Siéntete libre de pasear por los pasillos. Ven con nosotros para almorzar. U observa a nuestros hijos jugar y aprender a su gusto. Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían. Ah, what? O sea, uno de los consejeros de la guardería, cuya diligencia y cuidado por nuestros niños, ayudarán a crear un futuro mejor. Ya lo verán. Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro, así que si regresas mañana sintiéndote infeliz por donde estás o por lo que hiciste, no te preocupes, porque tu supervisor está aquí y feliz de escucharte. Y si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendiendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles. Cada uno hambriento de tu regreso, ansioso de poder encontrarte. Quizás te sonrían desde una sombra, con la boca llena de dientes, carne y plástico. Observando y esperando pacientemente su turno para recibir una cálida bienvenida. O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar en el mundo que dejaste. Un mundo que ahora es suyo. Bienvenido a casa. ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¡Corre! ¡Corre huevón! ¿Pero por qué lo corre un personaje? No quiere correr, no quiere correr, solo camino. ¡Miniatura, miniatura! ¡Pero no corre! ¿Por qué no corre huevón? ¿Seguía caminando? ¡Ah, what the fuck! ¡Eso tenía que pasar! ¡Les dije que todo fue falso! ¿Por eso lo de despierta? ¡Despierta! ¡Despierta! Ok, esto es básicamente lo que soñaban los niños probablemente cuando el peluche soltaba el gas. Con razón se traumaban y amanecían todos sudados. Que sí, que sí, sé que nada de esto es real, nada de esto es real. Puzzle, ok. Bueno, esto sí es real. Pero no puede ser peor que el sueño, creo. Ay, no, más gas no, huevón. Tengo que pasar por el gas, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Nos van a drogar otra vez. ¡Espérate, espérate! No puedo estar en el gas que me muero. ¡Oh! Ok, cambió la cosa. La máscara, dicen. ¿La máscara? Arriba hay una máscara. ¡Uy, pero ya me tiré, huevón! ¡Ah! Presiona F para equipar la máscara de gas. ¡Oh! ¡Ah! Y ahora sí puedo pasar por acá. Pero igual no puedo pasar por acá, ¿no? Pues el carro debe servir para algo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Mira, como un carrito de estos. ¡Ah! Yo tenía de estos de chiquito. Ese será bien peor. Le das para atrás y ¡pum! A ver. No hay nada, ¿no? Ok. Esto. Aquí. Y falta otro. Que hay que buscarlo, supongo. ¿Este cable me mata? Ah, pues no. ¿Qué? ¿Tú eres la novia de Huggy Wuggy? ¿O la hermana? ¿O no sé quién? Te he visto en muchos videos de YouTube Kids, ¿eh? ¿Me vas a matar? Dime que eres amigable. Eh, ¿qué estás viendo? No sé si acercarme, ¿eh? Me da miedo voltear y dejar de verte. ¿Eres amigable? ¿Me vas a ayudar? ¿Eres Lore? ¡Es amiga! ¿Eres amiga? ¿Estás viendo una foto de una niña? O no puedo pasar. Creo que esto es Lore nomás, ¿eh? Bueno, te dejo. Eh, soy fan, ¿eh? Luego una foto. Sí, vámonos. Aquí está la batería. Y un oso gigante que espero no se levante. Ay, mierda. Eh, me voy, me voy, me voy por si acaso. Me voy rápido. ¿Qué mierda? ¿Por qué tiene tanta seguridad esa puerta? Ok, puedo ir por allá. Y por acá, ¿qué hay? Todo cerrado igual por acá, ¿no? Sí. Vámonos, vámonos, vámonos. No pasa nada. Ya tenemos lo que queremos. ¿Tú me ayudarías si me atrapan? ¿Sí? ¿No? Bueno. Espero que sea un sí. ¡Pum! ¡Nice! ¡Pum! Ese es el sol izquierda. Se abrió esa puerta. Esto no se abre. Oye, sí me está manteniendo en tensión esto, ¿eh? Diría más que el uno y el dos. Creo que sí, ¿eh? No hay de otra. No hay de otra. ¡Fua! La hora de la diversión. Desde hace rato me están diciendo eso y no más no pasa. Yo espero la diversión aún. Hay otra batería. Oye, pero ese está como muy de pie, ¿no? Ese peluche. ¿Cómo entró ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió la música de pronto? Hola. ¿Por qué cambió la ambientación? ¡Ah! No lo vi. Hermano, estoy re ciego. Estoy muy ciego, ¿eh? De verdad, guau. No exploro muy bien. Ok, se abrió algo por allá. ¡Cóllele, cóllele, cóllele, cóllele! ¡Uf! Nice. Y activamos. Y se abrió esto. Están buenos estos puzzles, ¿eh? Están fáciles. Si me disculpas, necesito quitarte la batería de tu espalda. ¿Te molesta así hago eso? No hay más camino por allá. Te voy a quitar, dale. No te preocupes. No debería molestarte. Ni siquiera deberías moverte. ¿Ok? ¡Ah! Giras para verme. Bueno, ¿sabes qué? Pues vuelvo al rato, dale. No, tampoco está tan... Sí, sí. Dale. Ahí es donde te quería agarrar. No voltees, no voltees, no voltees. Gracias. ¡Ja! ¿Ahora qué, mierdín? Sin electricidad no eres nada, ¿eh? ¡Ay, no me jodas! Hay otro más. Me falta una batería más. El botón aún no funciona porque no tiene electricidad. Y esa aún no la hemos abierto. ¡Ah! Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ya está. ¡Ay, mierda! ¡Ay, qué susto! Huevón estaba concentradísimo en el carro. ¡Ay, de la nada cae este peluche de mierda! ¡Hola! Un abrazo al día aleja a los monstruos. Ok. Dos abrazos al día hacen una linda vida. ¿Por qué hablas así? Es pobre. Abrazos para siempre. Abrazos sin parar. Eres shaggy. Te abrazaré hasta que explotes. Hasta que te hagas popó. ¡Qué mierda! ¡Háblame! Un abrazo al día aleja a los monstruos. ¡P'alante! Bien, 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 bien. Abriamos un nuevo camino. Por si acaso me voy a llevar energía. Lo golpeo con energía en la cara. ¿Te imaginas? Con electricidad. Y acá está toda la sangre. Por favor, dime que acá hay algo. Ok. Mascarita y para adentro. Ah, una ventilación. Uf. Pues me meto, ¿no? Ay, mierda. Qué larazo. Hola. Sí te vi, ¿eh? ¿Eres el que provoca el humo ese? Catnap. Qué complicado lo haces, ¿eh? Esta mansión es un laberinto. Ay, por fin. Esta mansión es un laberinto eterno. ¡Vámonos! Por fin, por fin. Dale al maldito botón. Ok, bien. Ahora sí. Ya está. 50, 50, 100% se abrió todo, ¿no? En teoría. Un susito, ¿ya no? ¿Así de chill? ¿Ya hace falta un susito, digo yo? Digo. Es un juego de terror. Digo. Digo, digo, digo. Uh. ¡Salimos! No, güey. ¡Ay! Hola. ¿Qué? Hola, Oli. Oli, Oli. ¿Qué? Te hallamos gracias a su ayuda. ¿Opi? ¿Y quién es Oli? Oli, el tren nos pasó factura. Pasaste por tantas cosas. Sí. Te mereces una explicación. Vamos. Sí. Yo te vi, yo te vi. Me siento más seguro porque al menos, ¿saben? Ustedes no son humanos, así que. ¿Cómo se llama la rosada? Luz. Se me hace muy extraña la muñeca, ¿eh? Pero se mueve muy real. O sea, no se mueve como tétrica. Ah, ella era besitos y el otro era bracitos. Es cierto. Me subo. Y agarro confianza bien rápido, ¿eh? Solo digo. Escucha. No soy tu enemiga. Pero no te puedes ir. ¿Por qué? Lo que pasa aquí es más grande que nosotros. Y te necesito. Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. Que nos torturaron. No actúan solos. Son discípulos del original. El prototipo. El prototipo. ¿Haces los honores? ¿Del botón? Ay, 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 ay. Miniatura, ¿eh? Gracias por la miniatura. Besitos. Oye, la muñeca se ve muy real sus movimientos. Yo le hubiera puesto movimientos más tétricos. Para que no confíes tanto, ¿sabes? Porque se ve muy amigable, vaya. ¡Ah! Mi PC. Dale. ¿What? Bueno, de pura suerte también, ¿eh? De pura suerte. Soy un asesino, téngame miedo. El es el último obstáculo que el prototipo nos puso en contra. No podemos quedarnos. Mantente a salvo. Oli te llamará. O sea, ¿son mis amigas o...? No, no entendí. Ay. Bueno, qué rápido. ¿Aló? Oye, oye. Soy yo de vuelta. Oli. Parece que Poppy ya te explicó todo. Y también activó la energía de reserva del doble. Sus voces son muy iguales. Son muy iguales. Ahora el plan es bastante sencillo. Tenemos que restaurar la energía de la zona de producción de gas. Ay. Primero, tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. Ay, no me jodas. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. Dijo cerca, ¿no? Acá suena algo. ¿Tusieron el bip? Pip. 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 ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de Hogar Dulce Hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio. Y cada edificio debería tener uno. Ahora que ya tenemos la energía de Hogar Dulce Hogar funcionando en el centro, entonces ya hicimos la primera mitad. Pero ¿a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería. Ok, ¿tenemos que ir al resto? En especial esa casa de ahí. Creo que la mejor opción sería la escuela. Ok, la escuela. Voy a dejar ese lugar en paz. Ya te mando la llave. Dale, mándala mientras yo me ubico. Ok, tienes que ser veloz. Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. De cuidadoso. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. Mierda. Hay alguien más ahí también. No es tu... No es tu... Ok. Pero acá no entra. ¿Catab? No, entonces qué mierda. Escame la señorita de Light. Disculpen las molestias. Estudiantes. Quédense sentados hasta que suene la campana. Y no vayan a los pasillos sin su pase. El pase. La señorita de Light. Ok. Claro, esa es la escuela. Ok. Pues no puedo estar por los pasillos sin un pase. No creo que me diga nada, ¿no? Señorita de Light, por favor. Señorita, no me aparezca de la nada, ¿eh? Hago un ruido al menos antes. Ok. Ok, dos baterías. Dos baterías. Pues a buscarlas. Por ahí arriba. ¿Por acá abajo puedo pasar? Ok. La señorita de Light tiene un poco de complejidad al caminar. Por acá puede haber una batería fácil. Les dije. Hay que ponerla de la derecha nomás, ¿ok? Va a faltar esa. A ver, señorita de Light. He matado dos de sus bichos, ¿eh? No me intimida. Espera, te reconozco. Sí, me acuerdo. ¿Tú trabajabas aquí? ¿Dónde estás? Vivo. ¿Ah? Barbie. Barbie. Barbie dice que buscas a los trabajadores. A CapNap no le gustaría eso. Sí, pero él no entra acá. Por tu bienestar. Cranea, cranea. Sigue craneando. Lo sabía. A ver. Por algo me puedo meter por estos lugares, ¿sabes? Ah, mira. Me meto aquí. Y aquí está la batería. Ahora simplemente hay que salir y volver. No me jodas que ya completé la tarea. Cóllele, cóllele. ¡Uah! Ok. ¿No hay una cinta por acá? Me lo salté, chicos. Ah, mira que está. A ver. ¿Y los niños? Por favor, dime dónde están. ¿Están en el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¿Sí? ¿Qué mierda? ¿Puedo verlos? ¡No! Y eso fue todo. No me dijo nada más. Seguro porque sabía que los mataría todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, maestra! ¡Maestra Mila, adópteme! ¡Uf! No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. ¿A poco muy amenazante, mierdina? Muy pronto lo sabré. ¡Ja, ja, ja! ¡La mierda! Cambia de micro, maestra. Se le la llevó, maestra. Repita, porfa. Ya está. Mira. Uno de la maestra, un audio. Hola, estudiantes. Hola. ¿Quién me usa a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias? Presiona mi botón para aprender de anatomía. Pues, pum. ¡Pum! ¡Ay, mierda! ¿Maestra Miel? ¿Está usted bien? ¡Ah! Eres como el SCP. ¡Eh! 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 Maestra Miel, maestra Miel. Es muy lenta, maestra Miel. No sabe que yo soy experto. ¿Qué suena? ¡Maestra Miel! ¡Ay, hija de puta! ¡Qué corrió mucho ahí! ¿Qué fue? Al toque, mierdina. Al toque. Cóllele, 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 cóllele. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mierda? ¿Qué hago? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Qué? ¿Qué pasa, mierda? ¿Qué pasa? ¿Piensas que me da más miedo tú que...? Oye, los ojos así... blancos es igual como FNAF, ¿eh? Bueno, me voy. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿No tiene sentido? ¿Se cerró la puerta? Ok, maestra. Eh... A la cuenta de tres corremos. ¡Jaja de puta! Cóllele, 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 cóllele. ¡No me jodas! ¡Maestra, maestra! ¡No venga acá, no venga acá, no venga acá, no venga acá, no venga acá! ¡No venga acá que necesito pensar! ¡Eh! Denme un toquecito. Bueno, tengo una idea. ¡Ay! ¡Oh! ¡Maestra, maestra, maestra, maestra! ¡Maestra, maestra, 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 maestra! Ok. ¡Ay, maestra, 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 maestra! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo ni mierda. ¡Cóllele! ¡Hola! ¡No me jodas! ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Es atrás. No me jodas. ¿Era atrás? Ok, me sirve. Ah, no jodas. Ok. Menos mal que está pendeja usted, ¿eh? Ok. ¡Cóllele! ¡Cóllele! ¿Ahora dónde? Espérate, 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 espérate. Que creo que tengo que entrar en esa habitación. ¿Me deja pasar usted? Ah, hay un hueco ahí. Ok. Espere. La veo. Le estoy viendo, ¿eh? Le estoy viendo. Le estoy viendo. ¡No se mueva! ¡Ey! ¡Ey! Ok. ¡Ey, ey, ey, ey! Le estoy viendo. Le estoy viendo. ¡Ey! La sigo viendo. La sigo viendo. La sigo viendo. La sigo viendo. Corre, 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 corre. No me jodas. Ok. Maestra, maestra. Pausa, 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 pausa. Ya me perdí. Ok. Ya vi uno. Necesito encontrar el otro. ¿Maestra? Ah, ¿dónde está? Ah, ya la vi. Ok. Ok, estás por allá. ¿Me sirve? Ahí hay uno. ¿Y dónde está el otro? Ah, ya lo vi. Quietecita, quietecita, eh, quietecita. Ay, es que es muy... Muy... Ok. Vente, vente, vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá. Ok. Ok, 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 ok. ¿Qué mierda? ¿Por qué se gira el mouse? Espéreme, espéreme, espéreme. Es muy impaciente usted. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Qué mierda? ¡Ay! ¿Cómo te tepeas, hija de...? Espérame, espérame. No vale, eh. No vale, no vale. Está cerrada, ok. No vale. ¿Sabes cómo son las reglas? Jale, puta. Ok, ven más acá, ven más acá. Ya, por si acaso. ¿Va a ser que me mates a esa distancia? Hermano, qué nivel más largo, puta madre. Ok. Batería. Ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. A ver, señora. Aguanteme usted. Vente pa'cá, vente pa'cá. Ok. Ahí, 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 ahí. Quédate ahí. Sabes cómo son las reglas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Eso fue trampa, y tú lo sabes. Ay, no me jodas, que le falta electricidad a eso. Ok. Tengo que ir primero para ese lado, entonces. Espérame, 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 espérame. Espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. ¿Cómo mierda? Voy a hacer esto rápido. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Ok. Entiendo lo que quieren que haga. Me parece algo muy arriesgado. Pero lo comprendo. Pero lo comprendo. Ay, justo estás en medio de mi trayectoria, creo. Teacher, ¿se pueden mover un poquito? Vente pa'cá, vente pa'cá, vente pa'cá. Quédate ahí. Es por la puerta, ok. Ven para acá, entonces. Ven pa'cá. Ok. Avisen. ¿Qué mierda? Avisen que es por la puerta. Por la puerta. Por la puerta. Qué miedo das, eh. La verdad que el nivel está bien hecho. Ok. ¿Qué mierda? Vámonos, ya no. Vámonos, ya no. Creo que ya es correr. Creo que ya es correr. Creo que sí. ¿Teacher? ¡Ay! ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Los hombres a veces gritan así, eh. Bueno. Un GG. Soy Hopi Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? Que sí, Contra. Que sí, que sí. Oye, buen nivel, eh. Ese estuvo muy bueno. No como el otro que estuvo ya medio aburrido. Ese estuvo muy bueno. Muy tenso todo el rato. Qué complicado más o menitos. O sea. Por eso. O sea, eso a un niño la pasa peor, eh. O sea. Soy Hopi Hopscotch. ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? A las tres conmigo. Una, dos, tres. No llegamos muy alto. ¿O sí? ¿What? Otra vez. Uno, dos, tres. ¿Qué es eso? No. Aún no llegamos. Presione tres o gire la rueda para cambiar de mano. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Son balas de fuego? Qué loco. ¿Y eso para qué sirve? Eso me hubiera servido mucho con la teacher. Vamos para adelante. Luego con las caídas. ¡Ay! ¿Qué suena? Ah, ya está la salida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué es eso? Es como una atracción que salió mal. Ok, la música me está indicando que tengo que correr, así que yo corro por si acaso. Te lo perdiste. Es que hay muchas escenas que tienes que estar mirando un momento en específico para verlas, ¿sabes? A lo mejor sí. A lo mejor sí, hay algo que me perdí. Supongo. No lo viste. Pues no. No sé a dónde tenía que ver. Sí, pero sí había otro momento así donde había música alta y no pasó nada. Y es porque seguro había una animación que no vi. Una cinemática, más que nada. Playhouse. Por fin llegamos. ¿Hola? Eh... Uy. Eh... Ok. ¿Eres bueno o malo? No te quería pegar. ¿Era bueno, chat? No, ya me dio pena. Empezó a llorar. Hola, soy Bobby Berhag. ¿Sabes cuánto te amo? Bueno, redirecto. Te amo de aquí a la luna. Estoy loca por ti. Bueno. Sin ti estoy perdida. Llevo perdida un largo tiempo. No way, una relación tóxica. Por favor, llévame contigo esta vez. Que no, que no. No me abandonarás, ¿no? Que no, Bobby, que no. Hola, soy Bobby Berhag. ¿Sabes cuánto te amo? No puede ser. Le gusto a la loca. Ok, nice. A ver. ¿Qué es esto? Hola, Katnap. Este es Katnap. Experimento número 1188. ¿Cuál era su nombre real? Ah, ok. Hola, Teo. ¿Cómo te va, campeón? Normalmente el Dr. Zoya se encarga de estas cosas, pero... No está, digamos. Así que aquí me tienes hasta reemplazarlo. Primero, bien hecho. Oficialmente ya son cuatro años en tu nuevo cuerpo. Y en serio progresaste mucho, pequeño. Me comentaron que cuando tú y las criaturas sonrientes, o sea, Dog Day, Piggy, Piggy, bla, 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 se sumaron a la guardería, tú no te estabas llevando tan bien con ellos como el resto. Pero mírate ahora, los niños te aman. Y ese humo rojo, digo, es fantástico, ¿no crees? Están que le mienten, ¿no? Eh, su voz... Su voz sigue sonando así. El prototipo... A la mierda, pues, no creo que sea tan amigable así. Pero, nadie te va a salvar. Tú perteneces en esta prisión. Te dejaremos salir de vez en cuando a la guardería, pero tú vives aquí. Y el prototipo, él está en los laboratorios. Esta es tu vida ahora. Acostúmbrate. Bueno, pobrecito, lo tienen presionado. ¿Cómo que nuevo cuerpo? Los demás eran populares entre los niños y él no, por lo del humo rojo. Por eso le pusieron eso, supongo. No puedo pasar por ahí. Solo son ventanas. ¿Eres bueno? No. Pero se ve muy tierno, ¿qué me va a hacer? ¿Me come la cara? A ver, todo sea por el lore. Me vas a matar, ¿no? Es que ahí te pones agresivo. No, pero no mata. Ok, sí, sí mata. Su screamer es muy mierda, ¿eh? Ni siquiera grita. No seas egoísta, levántate. ¿Por qué te mueres, mierda? Acá no hay compasión ya. Cuando hubo compasión me balearon. ¿Qué quieres, mierda? ¿Qué quieres? Ah, es para abajo. Esta no es una habitación para que estés aquí, ¿no? No, ni nadie me dice que haces, mierda. ¡Qué bonito, patitos! Y ya se mueven, ¿no? Y me matan. A la mierda, ¿qué es esto, hermano? Qué turbio. Pero es una habitación de manicomio, pero de colores. Se viene de susto. Sabia. ¡Muere! ¡Viniste a salvarnos! ¡Muere! Sí, vine a salvarte. No queda que salvar. No aquí. Estás en la casa de Katnapang. Su hogar. Millones de pares de ojos te miran. Observan. Te aguardan con hambre. ¿Eso es sangre? ¿Qué? 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 Lo que está vacío en su interior. Esa cosa, Katnap. El prototipo es su dios. Y esto es lo que le hace a los herejes. Estos pequeños juguetes siguen a Katnap para evadir este destino. ¿Qué? Y al cambio, pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo. No, soy la última de las criaturas sonrientes. Escúchame. Tienes que salir de este lugar. Tienes que vivir. Tú y Poppy pueden arreglar esto. Acabar la locura. El terror. What the fuck? Oh, no. Oh, no. Déjame. Ah. Te ayudo, te ayudo. Te ayudo. ¡Carré! 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 Mierda. Mierda, 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 mierda. Ok. Destruí el prototipo. Estos bichitos se meten por dentro de él y lo controlan. Ay, a lo mejor estoy desde muy atrás. ¿Otra vez vas a repetir el diálogo? Oh, no. Déjame. Por favor, lárgate. ¡Corre! 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 ¿Qué te hicieron, Vegetta? ¡Rompete, mierda! Ok. ¡Para allá! ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡Corre! Ah, no es tan rápido. ¡Hala, mierda! No me jodas. Ok. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay! Ok, 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 ok. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No quiero morir de aquí! ¡Centro! Ok. ¿Qué? ¿Qué? No, me jodas. ¡Vámonos! Izquierda. Derecha. Izquierda. Es que es muy apretado la corrida. Izquierda. Izquierda de nuevo, ¿no? Ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Córrele, córrele! ¡Adiós, estúpido! ¡Oh! A la primera. ¡Uf! ¡Oh! Y lo mejor es que fue a la primera. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Eh! ¿Estás bien? Sí, bueno. ¿Sin dolores ni mutilaciones? Sí. ¡Ah! Me alegra mucho que estés bien. No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí. Oye, ¿viste aquel santuario? Katnab lo hizo para el prototipo. Verás, antes de que Katnab se volviera... Katnab, supongo que hubo un accidente bastante serio. Casi se muere. Pero dicen que el prototipo salvó su vida, sacrificando su propia libertad en el proceso. Para Katnab, el prototipo es un superhéroe y salvó este lugar. Entonces Katnab lo cree un dios y mata a quien se le oponga. A nosotros también, si no nos cuidamos. Ese santuario, ¿te asustó? Si pensaste que eso era aterrador, aguanta ver la cosa de verdad. De igual manera, ya nos acercamos al final. Ya te mandé una llave nueva. Mejor anda para la oficina de los consejeros. Voy. No es perfecto, pero debería tener energía suficiente. Si activas y conectas la energía de ese generador, creo que debería ser suficiente. Mantén los ojos abiertos con Katnab. Cada sombra y luz titilante es un escondite para él. Siempre has hecho a su presa primero. Te quitará todo lo que tengas para defenderte. Y cuando estés más vulnerable, te matará. Katnab vive por la casa. Vive por la casa. Buena suerte. Hablamos luego. Ok. Te quita todo y luego te mata. Eso lo van a usar para algo. No es información que dieron así, porque sí, ¿eh? Vamos a la oficina del consular. Consular office. Oh. Hay gas ahí. Your tools won't protect you. Tus herramientas no te van a proteger. ¿Qué mierda? Pues por ahí arriba, ¿no? ¿O por dónde? Ah, ahí está. Ok. Gente. ¿Cómo? Ok. Acá hay que conseguir una batería. Ah, pues quito la de atrás, ¿no? Supongo. Pero se va a cerrar la puerta, claro. Pum. Y se abre la siguiente. ¿Acá no hay una cinta por aquí? Acá hay una. No llego. Está muy lejos la TV. Ah, mira. Acá hay una más cerca. Emergency alert. ¿Ok? El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. A las 11.01 AM. 11.01. ¿Oriental? Se presentó una criatura hostil no identificada dentro de las instalaciones. El personal debe seguir los protocolos de evacuación de emergencia inmediatamente. ¿Ok? Abandone objetos personales. No interactúe con ningún individuo hostil. Si no encuentra una salida, refúgiese en una zona oculta. Use mantas o almohadas para cubrir su cuerpo y permanezca en silencio. O sea, que se escondan. No mire por ninguna ventana. No abra puertas a nadie. No haga contacto visual con... No haga contacto visual. Que se esconda. Abran las puertas. Ahora, la hora de la alegría comenzó. ¿Qué? O sea, que hackearon el sistema también. Pobrecitos, ¿no? A ver, imagino que escucharon primero el mensaje anterior, ¿no? Supongo. Vete la vuelta y vete a casa. ¿Qué? O sea, que catnap está acá. ¿Y por qué esa cosa se movía? Está cerrado. ¿Me das esa batería, porfa? Gracias. Lana Soseto. ¿Por qué suena la música? Corre. ¿Cómo que corre? No, aún no. Vamos para arriba. No me han ido de otra. ¡Jua! Por ahí, ¿no? No, por acá. No, ahí está cerrado. ¡Jua! Catnap. ¿Dónde estás? Catnap. ¡Jua! ¿Esto a dónde lleva, Hugo? ¿A dónde mierda te caes? Hola, buenas. Catnap. ¿Dónde estás? Espérate. Necesito mi otra mano. Estoy preparado. ¡Mierda! Estoy preparado. Oh, ¿una cinta? ¿Puede ser? Aquí está. A ver, ¿qué pasó? No, Mico, ¿ahora cuándo? Es un niño, ¿no? Ah, señor y señora Hartman. ¡Entren! Por favor, tomen asiento. Un niño con el ojo morado. ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue, bueno, fue inesperado. El discurso del señor Ludwig fue, bueno, estamos seguros de que son el orfanato indicado. Es un lugar mágico. Bueno. Me sentí como en casa desde el momento en que entré. Bueno, bueno, bueno. Cuando abres esa puerta por primera vez, ya lo sabes, nunca te irás. Es como encontrar un hogar cuando eres niño y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz. Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar. Sí. Y nos gustaría adoptar. Ah, asombroso. Qué raro habla, ¿no? Serán perfectos para... ¿Qué pasa? Bueno, parece que ha... Ha habido complicaciones. Complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Ah, no lo sé. El formulario dice experimentando. ¿Experimentando? ¿Qué significa eso? Díganos, ¿qué significa eso? Señorita Graver, merecemos mejor explicación que esa. ¿No cree? Usted está a cargo de todo esto. ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo. Lo siento. Experimentando con el niño. Buenas. ¿Tú quién eres? Hola. Soy Crafty Corn. Hola. ¿Me ayudas a pintar? No. Gracias. Ahora, ¿me pasas el rojo? Toma. No es rojo, por favor. Toma. ¿No hay? No hay. Pero no se puede acabar. Ni lo estás ocultando. Yo lo sé. Ok. ¡Dámelo! ¡A la mierda! Ok. Eso está mucho mejor. Ah. Sigues hablando. Hola. Soy Crafty Corn. Hola. Soy Chico. ¿Me ayudas a pintar? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay música? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues active un... Un esto. ¿Tengo que subir ahí? Acá hay un mensaje, pero no sé qué dice. Uf. No sé qué dice. Dice algo de hogar. Creo que leí home. Ok. Máscara. Ay. No veo una mierda, hermano. ¡Ay! ¿Me caí a algún lugar? Ok. ¿Es pa'lante? Está cerrado. Es por acá. Hay que bajar, creo, más, ¿no? Uy. Polesto blanco, ¿eh? Está cerrado. Y es una luna. Ok. Este está abierto. ¿Hay algo por allá? Corre, dice. Este está abierto también. Acá hay una batería. Me sirve. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto, huevón! ¡What the fuck! ¿Qué tenía que hacer entonces? ¡Ah! ¡Ah! Esto tenía que pasar. Encuentra la flor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué mierda? ¿Hola? ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¿Tienes idea de lo que haces? Eh, me están drogando fuerte, ¿no? No me puedo mover. ¿Oli? Tremendo vejezote. ¿Sabes lo que pasó aquí? Eh, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! Ahí está Katnab. ¿Sabes quiénes eran? Los niños. ¿Es una clase esta? Sí, los niños. Despierta. Despierta. ¿Ves por qué tiene que acabar? Estos son los juegos. Ok. Son muchos niños. Eso no es real. Eso no es real. ¿Sabes siquiera que es real? Esto tampoco es real, ¿no? Bueno, no. Eso sí. No, eso no es real. Es que había una batería ahí. ¿What? El hugi-hugi. No, no lo haces. ¿Cómo? ¿Qué mierda? Abracitos. A la mierda. Es la mano. Es la mano que se... Que se lleva a los cuerpos, ¿no? Es la misma. Uy. Qué viajesote, ¿eh? ¡Ay, qué mierda! ¡La mierda! Bueno, lo que usted diga, señor Kaplan. No sabía que tenía esa voz. No, pues ya me voy. Me hubiera dicho que tenías esa voz desde un principio, hermano. Yo me iba al toque, ¿eh? El prototipo nos va a salvar a todos. El prototipo. Es lo que dicen siempre, ¿no? ¿Y para dónde es la salida? Bueno, acá dice exit. Está cerrado. Necesito una batería. Pues agarra esta. Otra cinta. ¡Oh! ¡Ya sé dónde estoy! He regresado. Acá hay otra cinta. 8 del 8 del 95. No way. La tragedia del 95. A ver. Sistema de emergencia. 8 del 8 del 95 a las 11. Playtime Company. A ver. El siguiente mensaje es para todos los empleados de Playtime Co. ¡Holi! ¡Algo salió mal! Sí, me di cuenta. Toma el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. Necesitamos el 100%. ¡Buena suerte! El cable de la oficina del consejero. No estoy siguiendo el consejo que me dio acá también. Espérate. Acá hay otro de estos. Pues lo conecto de una vez. El cable igual creo que llega, ¿no? Ok. Eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Acá me faltaba una batería. ¡Ah! ¡Es verdad! Es cierto que aquí nunca regresamos después. O sea, me fui y nunca regresé. Ah, mira ahí es la batería azul. Aquí se ocupaba. Dale, nice. ¡Ay, mierda! Eh... 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 ¡CADNAP! ¡Podemos conversarlo! Bueno, me avisó que corriera. Hay que reducir a cenizas a este lugar. Levántate. ¿Y así me mató? ¿O tenía que pasar eso? No, así me mató, ¿no? Ay, ¿dónde mierda estoy? ¡No me jodas! No, pues si quieren regresenme más atrás, huevón. Vamos con todo. Miniatura, miniatura. ¡Miniatura, miniatura! ¡Corre! ¡Se cerró! ¡Hijo de puta! ¡Sóbele, súbele, súbele! ¡A la mierda! Eh... ¿Y ahora qué? No me jodas. ¿Máscara? No puedo ponerme la máscara. Esto va a ser full a los situaciones, ¿no? No puedo ponerme la máscara. No me deja. ¿Una cinta de chill? A ver. ¡Rámano! Registro 24459. Asunto, experimento 1006. El prot... Siempre terco y silencioso, como en cada sesión. Aún así, sigo descubriendo nueva información. El descubrimiento de... Fin del registro. ¿Qué? ¿Ya estás listo para hablar? Ya tengo. Una pregunta. ¿What? ¿Qué son el de...? Adelante. ¿Acaso sientes algo? Ja, ja. ¿A qué refiere tu pregunta exactamente? ¿Qué mierda? Hay un secreto en tu interior, 1006, con un valor inconmensurable. Corto, clavo y quemo por él. Y cada sesión estoy más cerca. Puedes hablar. O no. Pelear. O ceder. Imita voces. Y aprendo algo nuevo sobre ti cada día. Y me emociona. Gracias. Me... Agradeces. Por supuesto. Aprendo algo nuevo sobre ti. Cada día. Ok. O sea que imita voces. Entendí muy bien eso. O sea, parecía que era... A ver, hay que ir poniendo las baterías. Este... Bueno, es que no se puede. Hay baterías de sobra. Esta batería... Es con la electricidad que viene desde allá, creo. De las otras salas. ¿Pero Katnab está por acá? No, no. Bueno, este sitio es muy grande. Sí, puede ser que sí. No, es demasiado grande esto. Sí, creo que está por acá el tipo, ¿eh? ¿Y qué hago si viene? No sé. Ok, a ver. ¿Esto por qué no tiene electricidad si ya está brillando? Ah, espérate. Es con la... Con esta. Ok. Y esto... Ahí. No. Bueno, esta me puede servir. Ah, ok. Pero primero tengo que cambiar de mano. A ver. Esto. ¿Qué hace eso? No, se quita la energía. ¿Qué mierda? ¿Eso qué hace? Y si le doy a la principal. Lanza como un humo eso. Con la batería colocada en el receptor, la carga permitirá la salida. La salida continua de vapor. Míralo por tu cuenta. La verdad no estoy entendiendo mucho. Esto saca humo por ahí. Bien por restante, 1.70. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? No entiendo. ¿Tengo que aguantar? ¿Viene por allá? Ok, entiendo, entiendo, entiendo lo que quiere que haga. No, pero... No, ¿y la energía dónde se fue? O sea, por ahí está viniendo, pero... ¿Cómo freno eso? Si ya tiene... ¿Quito la de allá? Pero, ¿y la energía? ¿What? No entiendo. Claro, ahí viene... Ay, mierda. Ok, hay que aguantar... Ya entendí, ya entendí. Hay que no dejar que entre. Supongo que el vapor ese hace que se aleje. Para sacar el vapor acá, según yo... Era con electricidad. Claro, pero hay que ponerlo primero. Eso es electricidad, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué ya no estaba esa electricidad? Porque yo quité esa batería. ¿Y qué hago? Se quitó. Katna se aproxima. Alístate. No. Eso tengo que ponerla. Eso es importante. Esa de electricidad, esa también siempre tiene que estar puesta. Ah, hay una de sobra. Ya entendí. Ok, esta la voy a dejar por acá. Entonces, ¿y esta que está acá adentro? ¿No me sirve? ¿No la puedo sacar de alguna forma? Ah, esto se abre. Y acá hay otra cosa de electricidad. Ah, pero se cierra. Ay, no me jodas. ¿Pero cómo salgo? Ah, se puede abrir otra vez. Ok, batería. ¿Qué más hay? Ah, espérate. Cuando esto se abre, no puedes usar esta. Ok, a ver, a ver. Vamos entendiendo. Esta batería saca vapor acá. Si capnap viene... Zapnap. ¿No la puedo quitar, mon? Si capnap viene por ahí, tengo que poner la batería ahí. Ok. Luego, ¿qué es esto? Luego, si yo con la otra mano... Hago así, sale vapor por ahí. Y si la hago ahí... ¡Ay, mierda! Ok, está inmeado eso. ¿Qué es lo que hago ahí? Ok. Básicamente... Ok. Esta batería es para aquí, ¿ok? Da igual, porque también lo abre la electricidad. Luego, esta otra es para esta puerta. Luego, me quedaría esta. Que para esa tengo que simplemente llevar energía. ¿No? Supongo que es con electricidad también. De ahí a ahí. Claro. Y... Según yo... Para la otra también es así. Dale. Pues está fácil. Uno, dos, tres... Los cuatro lugares donde puedo entrar. Y hay que... Ok. Ya entendí. Está fácil. Está fácil de entender. Pero hoy esto era ahí. Ok. Entiendo. Y ahora hay que esperar a ver de dónde viene, ¿no? Está por ahí atrás. Mira. Está piola. Es como medio FNAF. Puede ser. Dale. ¿Por dónde viene? Hay que aguantar 160 segundos. Ok. Viene otra vez por allá. Vamos a hacer así. Así. Acá, ¿no? Sí. Y así. ¿Qué fue, no? Ahora hay que ver si viene por otro... Ahora viene por acá. Que para eso hay que... Cambiar. Es que cambiar de mano está muy lento, ¿eh? Pero bueno. Lo que pasa es del juego. Así y así. ¿Qué pasó? Inserto una nueva batería. Ay, no me jodas. Ah. Se va a ir poniendo más difícil. Viene por acá, ¿no? Ok. Ah, la mierda. Ok. Sí va a estar TryHard entonces, ¿eh? Va a ir usando baterías. Vete, mierda. ¿No puedo quitarla? ¿Por dónde vienes? Ok. Viene por allá. ¿Entró? ¿Entró? Y si está arriba, ¿qué hago? Se lo cierro. Ok. Ahora viene por allá. Hermano, estoy muy FNAF, ¿eh? Estoy muy FNAF. Baja, mierda. Aquí abren la puerta. Aquí han dado permiso. Ok. ¿Por dónde viene? Ah, falta una batería. Eh, quito esta. ¿Por dónde vienes? Hijo de puta. Viene por allá, ¿no? Ok. ¿Por dónde está viniendo? Todos tienen batería. ¿No viene? Ok. Viene por allá. Rápido, rápido, rápido. Huevo, vino bien rápido. El cambio de mano es muy lento. El cambio de mano es muy lento, ¿eh? Ok. Viene por allá. Que sí, que sí, que sí, que sí. Que sí. Acá. 44 segundos. ¿Por dónde vienes? Eh, no viene por ningún lado. ¡Ay, mierda! Vine allí. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, qué mierda! Pero lo estaba haciendo bien rápido. Como que la cámara se hace de lado, ¿no? 30 segundos. ¿Viene por acá? No, no, era, era de mentira. 20 segundos. Ah, ya perdí, ya. Imposible. Imposible. Me hubo un vino muy rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ok, era falso ese. No me jodas En qué momento What the fuck En qué momento weón O sea, estaba viéndolo a cada rato todo Viene muy rápido No sé cuál es la estrategia Mira que lo sabía, ¿eh? No, ya perdí, ya Sé que no debí quitar esa, pero... No me daba tiempo igual La iluminación no sirve, dicen La iluminación no aporta nada Déjala en el suelo como las demás A ver Ok, viene por allá Ok, viene por allá Ok, viene por allá No, sigue para ver arriba, se ve igual Ah, no, espérate, aún no Ok Ay, mierda, qué susto Una batería Una batería No sé cuánto falta Un minuto queda todavía Cambia mano, rápido No me jodas No, ya perdí Era el dos La mano verde Era el dos, la mano verde Esta es la mano verde Una de la morada Diez segundos Diez segundos Hola, acá ¿Qué pasó? What? ¿Qué pasé? ¿Qué pasó? ¿Perdí? ¿Qué pasó? Tenías que darle con la mano click No me jodas What the fuck Pensé que era una cinemática ¿Qué mierda? Es injusto Si tiene toda la pinta de cinemática eso Dos morado Dos morado Uno verde Big revenue No me jodas Es aquí Lo que No me jodas Ya está No me jodas Es directamente No me jodas Ok, ese es de verdad. ¡Suscríbete al canal! Dos morados, uno verde. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¿Otra vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, por fin! ¡Echo de mierda! ¡Oh, la mano otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ese es catnap, ¿no? A la mierda Un poco exagerado, ¿no? Cuánta gente trabajaba ¿Y quién limpió los cadáveres? ¿O por qué no hay ningún cuerpo por ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién se los come o qué? Bueno Un poco gráfico, ¿eh? Recuerdo haber escuchado cada momento Puro tanto tiempo Tan agonizantemente largo Se escondían Corrían De todo para vivir Recuerdo sus gritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué son esas cosas? Una masacre sin sentido, eso fue realmente Mataron a todos Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo terminó Se llevaron los cadáveres A un lugar donde no serían encontrados Y ellos Devoraron los cuerpos Para poder vivir El prototipo debe morir Por esto Por todo Devoraron los cuerpos Eso explica Por qué no hay cadáveres Hola, abracitos Besitos Lo mandaremos de regreso Agárrate fuerte, ¿ok? Abracitos Besitos Hola ¿Qué pasó? ¿Vamos para abajo? Muy bien Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Esto no es No, no ¡No! ¿Qué pasó? Estamos yendo Solo espera ¿Qué? ¡Vamos, vamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Besitos? ¿Qué pasó? ¿Se murió? No me jodas ¿Qué? ¿Ahí termina? ¡Ah! Va a haber capítulo 4 Entonces Se murió Besitos No way Cine No entendí nada Sí, creo que la mataron ¿No? A ver A ver Opiniones El lore de Poppy Playtime La historia Sinceramente no la entiendo mucho Porque se han demorado dos años En sacar de un capítulo a otro Tendría que darme un resumen O algo así Para compilar toda la información Que tengo O he jugado Para entenderla Sinceramente Cuestión del juego Como terror y gameplay Terror Da mucho más miedo que los anteriores Sí Tampoco era tan difícil Pero sí da más miedo ¿Ok? Por la parte del colegio Los sonidos La profesora Está cool La verdad está piola Es el mejor hasta ahorita El mejor capítulo En dificultad Está mucho más difícil Por este último nivel Que costó No recuerdo ningún nivel Que me haya costado tanto De los otros dos capítulos Del Poppy Así que sí Cuestión de historia Está buena Estoy un poco perdido Pero está buena Está como así tétrico De matanza Creo que en esta Han sacado más sangre ¿No? O sea En general siento que ha sido Más tétrico este capítulo Así que está cool Por ese aspecto Y Tiene mucho potencial Para hacer una saga grande Pero no sé si vayan a terminar En el capítulo 4 Eso parece que apunta No sé Es su gallina De los juegos de oro Yo creo que Lo cerrarán Y luego sacarán más cosas Porque es imposible Que lo cierren ahí O sea Van a extender el lore Muchísimo Porque Es muy pegado El juego Es muy popular Y está bueno Entonces Yo creo que En el capítulo 4 o 5 Lo terminarán Y después Habrán como historias alternativas Algo así Porque Pues te digo Vende muchísimo Hay merch Cada que sale Todo Twitch lo juega Todo YouTube Es 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 como No sé Es alucinante Es como el nuevo FNAF De la época ¿Sabes? A mí me gusta que lo saquen Por capítulos Porque De vez en cuando Se habla otra vez del juego Y así Pero en general Debería No debería hacerse como Moda ¿Sabes? Para las empresas Sacar siempre juegos Por capítulos Porque Luego van a sacar un juego Que dura dos horas nomás Y luego Paga para el siguiente capítulo Paga, paga Porque al final Está muy caro eso Pero bueno Al menos Como creador de contenido Está cool Pero como Jugador promedio De tener que comprar Cada capítulo No sé yo La verdad No sé yo Si me gusta eso Pero bueno Está bueno Sinceramente Está bueno Está bueno